La celebración de los 90 años de la Cátedra de Paido Psiquiatría La cátedra tiene una característica especial, es la primer cátedra de psiquiatría infanto-juvenil en el país y en el mundo, se creó en el año 1922, como decía la celebración de este aniversario dio pie a la realización de diversos talleres, estos talleres trataron de diversas problemáticas, varios temas, el particular que nosotros llevamos a cabo trató de adolescentes en riesgo social. El tema amplio que convocaba era el suicidio infanto-juvenil y su prevención. A partir de este tema, los terapeutas que trabajamos allí en los consultorios externos y los docentes, se nos ocurrió pensar, como hilo conductor, qué prevención sería posible teniendo como punto de partida las diversas problemáticas que atendemos en nuestros consultorios. A partir de allí, se nos ocurrió pensar que sería interesante definir qué entendemos por riesgo social y cuál es el contexto actual en el que viven los adolescentes que consultan en este servicio que es público. La convocatoria la hicimos a estudiantes de medicina, de la carrera de psicología, de trabajadores sociales, a todos los trabajadores de la salud mental en general y a docentes. Bueno, acudieron a la propuesta trabajadores de la salud mental, estudiantes, residentes de diversos hospitales públicos como el Provincial y el Centenario, trabajadores de los diversos centros de salud y también de centros culturales. Es decir, la convocatoria fue tomada por todos aquellos que están en constante contacto cotidiano con adolescentes que sufren diferentes problemáticas. Con relación a nuestra presentación en los talleres, nosotros hacíamos referencia a los adolescentes en riesgo social en la época actual. En realidad, uno podría decir que la mayoría de los adolescentes se encuentra, por las mismas dificultades del atravesamiento de esta etapa de la vida, en ciertos riesgos. Sin embargo, hay otro tipo de riesgos, como riesgos mayores, que nosotros tratamos de ir situando en nuestra práctica. En general, nosotros recibimos en el servicio a adolescentes que se encuentran en situación de exclusión social. Por supuesto, recibimos otros adolescentes de otros sectores sociales, pero en líneas generales, los que vienen a consultarnos son chicos en esta situación de exclusión social. Nosotros hacemos referencia a que la cuestión social es muy importante. Hay un autor, el psicoanalista y filósofo Cornelius Castoriadis, que dice que el humano es un animal inepto para la vida. Solo se entiende que haya sobrevivido, y haya sobrevivido a los siglos y siglos, a partir de la creación de esa institución que se llama sociedad. Las problemáticas que recibimos son problemáticas ligadas a la droga, problemáticas ligadas al suicidio adolescente, problemáticas de adolescentes en conflicto con la ley penal. Y entonces, en esos casos, nosotros como psicoanalistas tratamos de operar, tenemos algo también para decir al respecto. Pensamos que estos jóvenes vienen en un estado de desvalimiento muy importante. Desde el psicoanálisis pensamos que la adolescencia es un segundo tiempo en la constitución subjetiva, y por eso aquellos que han sido deprivados o que han sufrido privaciones muy importantes durante la primera infancia, evidentemente se van a encontrar en una situación de desvalimiento y de riesgo social. El riesgo es el desvalimiento psíquico en el cual se encuentran estos jóvenes hoy. Evidentemente, cuando estamos hablando de exclusión social, no hablamos solamente de un solo sector, y no solamente en relación a lo económico. A nosotros como psicoanalistas nos preocupa cómo un niño crece, y un niño crece con una serie de lugares significantes, que quiere decir un lugar, una significación en el mundo, un lugar en el mundo. Acá en la Argentina, como en buena parte del mundo, han cambiado los referentes. ¿Ustedes se acuerdan que antes decíamos, ah, bueno, te tomo la palabra, o con tu palabra me basta? No, ahora pasamos a que ni se cumplen los acuerdos firmados. Entonces, en ese contexto, la palabra dejó de tener referentes, y por lo tanto, no hay espacio para la escucha atenta de lo que le pasa a estos niños y a estos adolescentes. Corremos en un mercado de consumo, y no está malo que la gente consuma lo que necesita, pero de repente, esta idea del consumo transforma a cualquiera, al padre, al hijo, al adolescente, en una mercancía. Entonces, solamente tenemos valor de intercambio, no de sujeto. De sujeto, de sujeto que debe ser escuchado, que tiene que poner en valor su palabra, etcétera, etcétera. En ese contexto, es que nosotros trabajamos como psicoanalistas. A eso apostamos. En relación a esto que decía mi compañera Esther, el ofrecimiento que hacemos nosotros desde nuestro lugar en los consultorios externos, es un espacio en el que pueden consultar tanto el adolescente como sus familias, también los diferentes actores que están en contacto, como los docentes, que en general pasan mucho tiempo y están muy en contacto con todas estas problemáticas. El espacio de consultorio externo funciona en Suipacha 665, es un espacio multidisciplinario en el que brindamos o intentamos brindar una atención integral y por lo tanto, allí se van a encontrar con psiquiatras infantos juveniles, psicólogos, asistentes sociales, fonaudiólogos y psicopedagogos. También, bueno, por último me gustaría mucho agradecerles a ustedes esta oportunidad de transmitir lo que nosotros hacemos. Gracias por ver el video.